Ya dejo de ti, antes que creas te abaste este amor Ahora es posible, me muerde hoy, hazte siempre despacito razón No voy a seguir como al enemigo, espera y espera, si contigo Aquí será estar, siempre a tu lado, y así cumplirme En tu corazón, y en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón Clama en mis brazos por su presencia, porque he perdido la razón Sentir en el fuego, caldino, y duela la luz, y se apagó No queda antiguo, pero pedido, llorando de todo, vengan conmigo No queda nada, veniendo señalando toda mi alegría No queda nada No queda nada, no tristeza, no semás No queda nada, vengan conmigo No queda nada No queda nada ¡Suscríbete al canal!